En un encuentro de fin de semana con jóvenes del programa de becas universitarias, Mauricio Zahui recordó como muchos jóvenes con talento se quedan sin oportunidad de ingresar a la escuela pública, no por ser malos alumnos, sino por falta de oportunidades. Jóvenes estudiantes que van a cumplir su sueño de seguirse preparando y también con padres de familia que solidariamente con sus hijos hacen posible estas acciones y permiten que más y más jóvenes puedan cumplir con esta responsabilidad que se tiene de poder al llegar, al concluir estudios profesionales. Universitarios que estudian diferentes carreras profesionales y otros que inician ese ciclo intercambiaron puntos de vistas con el promotor de becas que hoy hace que cientos de estudiantes se beneficien. De cada 10 estudiantes que presentan en una universidad pública, solamente 4 en promedio pueden ingresar y esto genera obviamente pues una ausencia de atención a esos espacios que muchos muchachos quieren acceder y que desafortunadamente no se tienen hoy las condiciones para esto. Becarios que hoy sostienen sus carreras o inician con ese apoyo, explicaron el beneficio. Yo vengo ya desde hace dos años y ahorita voy en séptimo cuatrimestre, un año, bueno ocho meses me faltan para terminar mi carrera y aún sigo teniendo la beca. Estudio Contraduría Pública, la beca me enteré por medio de las redes sociales el año pasado, la verdad pues vi una oportunidad en ella porque hace varios años que no podía estudiar, entonces pues solicité la beca, me fue autorizada, pues sí, sí me sirve de mucho porque ahorita como mis papás no me pueden apoyar, yo estudio y trabajo al mismo tiempo, entonces pues sí es una gran ayuda para los jóvenes que pues no pueden apoyar a sus papás. Padres de familia y tutores dijeron sentirse agradecidos por el apoyo del programa de becas universitarias. Estoy muy agradecida, verdaderamente, escuchando y les exhorto a todos los jóvenes que aprovechen esta oportunidad que se les está dando, que sigan adelante, que le echen ganas verdaderamente, ya que aquí el señor Mauricio y todos ellos les están apoyando también, como nosotros padres y abuelitos, también podemos tratar de apoyar un poquito a nuestros nietos. Tras el encuentro, Mauricio Zahui refrendó el compromiso con los jóvenes yucatecos de seguirlos apoyando para lograr sus sueños.